MOTO 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 Hey que tal gente de Malatera yo mi nombre El arquero, emisario de los gorgonitas Estoy en un nuevo video Y esta vez, oh shit, esta lloviendo Ay no, y el dia de hoy Estoy en un video de Mycrack Comentado, algo que Jamas se habia visto en Youtube Un formato Innovador, que bueno ya no nos vamos a dejar de hacer Pendejos que ya saben que estos son Skyward Lo dice el titulo, lo saben todos Y pues nos quedamos locos Verdad que si Johnny Pues ya lo dijo el Y lo que el dice, se cumple Me acabo de equivocar Me he metido aqui con un pinche Hippie a jugar El cabron Esta lagueado, yo tengo lag Una de las Normalmente Ahora si ya estoy yo jugando Solito porque ya vieron que cuando juego En equipo No mas No sale nada bien, escuché a alguien Golpearse, que esta pasando De que no me estoy enterando Que ocurre aqui Nadie lo sabe Uy pobrecito se cayo Que es lo que paso No tengo ni idea Pero bueno El chiste Que no he subido videos desde hace un buen rato Y pues la verdad es que yo ya queria grabar Nadie, la verdad es que necesito dinero Porque ya no tengo nada que comer en mi casa No es cierto A ver Recuerden que no se gana nada en youtube Hasta que no tienes por lo menos 100 mil suscriptores De verdad No, eso es una falacia Como una casa Si alguien le dice eso Es una mentirota Porque con tener Llegar a tener mil visitas Ya tienes Pues no para comer Pero tienes para comprar Unas cosas baratas Por ahí en internet No cosas muy caras Verdad Pero si cosas interesantes Como dijo alguna vez Hace muchos años Un gran sabio Dijo El dinero es dinero Y España te ataca Y eso también es verdad Exactamente porque la mayoría de los youtubers Son españoles No lo sé Es uno de esos misterios de la vida No se esperen aquí Que gane Porque no lo va a pasar Pues básicamente por eso no va a pasar Yo básicamente nunca suelo ganar Así que Eso está muy muy cabrón ¿Qué está haciendo? Screening Que mire que vea Me está diciendo que hable I won't fight Fight you What? ¿Qué? El sujeto me dijo Pero vamos a ver Que estoy flipando en colores O sea el cabrón me dijo No Quiero pelear Contigo Y se suicidó ¿Pero qué? Acaba de pasar ahí O sea O sea Ya cabróname bien Siempre me hacen quedar mal ¿Sabes? O sea les digo Yo nunca suelo ganar Y el cabrón se suicida Para dejarme ganar O sea ¿Esto qué es? O sea Siempre tienen que hacerme Decaer Siempre tienen que hacerme quedar mal ¿Sabes? Ya no sé ni hablar Mira me trabo y todo Bueno pues después de ese momento Tan random que acabamos de pasar Ya tengo clickbait Ya tengo clickbait Para el video Chico gamer Se orina Y se suicida Nada más con ver Con quién se iba a enfrentar Al final El clickbait del momento No de verdad Normalmente soy muy malo jugando Y tengo una buena excusa Y es básicamente que yo Juego en la laptop Y no tengo mouse ¿Sí? Usualmente Bueno usualmente Siempre estoy jugando Con el touchpad Pues ya saben por qué Porque no tengo mouse Por esta misma razón Por esa única razón Pues sí Solo por esa razón Vamos para allá Uy que no me la juego Tú Se está armando Hasta los dientes ¡Ay Dios mío! Que te Que te reviento Uy Mira nomás No será este sujeto El esquivador más rápido Del oeste Por ti Volaré Esperar Uy shit Me dio un lagazo No me Puede decir que no doy videos Porque me había lastimado El hombro Del brazo Obviamente No me voy a lastimar El hombro De la rodilla Por Por obvias razones Pero Igual Hay que Se escuchan Ruidos De verdad O sea Hoy me están pasando Cosas muy extrañas Primero me lastimé El hombro Estuve como Tres semanas Así jodido Tú de verdad Ya me estás dando miedo Tú cabrón Estoy escuchando Ruidos No oigo gente Muerta Pero poco falta Para que la escuche ¿Sabes? No sé si la están Escuchando ustedes Si no la Por favor Díganme que ustedes También la están Escuchando Mierda Porque me voy a asustar Uy no gente Ya me está dando Demasiado miedo Están ocurriendo Cosas muy extrañas Y aparte Yo ya gané una Y creo que Antes de que algo Salga peor Me voy a despedir Si les ha gustado Denle like Compártanlo Suscríbanse Ahora sí Ya me retiro La escuche All the night Loss And the lights It's been No hate As worth As I wait Cause I stay And you're gone As you are